¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El karma, el karma! ¡Ahhh! ¡Fallaron, fallaron! ¡No! ¡No! ¡Corran, vengan, mi muerte! ¿Sigo vivo? ¡Si, vivo! ¡No! ¡No! Me volte bien atrayado y después me pare todavía así como si nada ¡Ahhh! ¡Tres kills! ¡Ahhh! ¡Tres kills! Me dice en línea ¡FALANTA! Fercha, ¿dónde estás? Nada. Shatachi, corre. Fercho, ¿dónde estás? Por Tevin. No, mai, yo buscándote aquí en la tormenta. Servicio Uber. Servicio Uber, llegó temprano. Corre, Brian. Vi un men, vi un men. Corre, corre, sube, sube, vi un men. Sube, Brian. Corre, Brian, corre. Corre, Brian. Lo maté. Servicio Uber. No te bajes, Brian, no te bajes. Yo te dije, Brian. No te bajes. No tiene nadie... Ya me voy a suicidar Ja ¡Aaah, VERSIO! Ah, tú participaste en la película del francotirador, ¿verdad? No En la cabeza, en la cabeza ¡Ah, Fercho! ¡Fercho! ¡Sí te la saca, sí te la! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Sí te la jugo, yo creo! ¡La zona, la zona! ¡Míralo, ahí está, ahí está! ¡En la frente, en frente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay colegio, un gato. No hay colegio, 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 no hay colegio. Oh, shit, mataré. Creo que a Kevin lo van a matar. Yo voy, yo voy, yo voy, si alcanzo yo voy. Mi presentimiento lo decide. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Y uno solo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se asomen, no se asomen porque está acá. No tengo nada. Sí, me dieron ganas de hacer pipí. Vale, me dieron ganas de hacer pipí. Aguántate, aguántate. Digo, sí, sí. ¿Qué pasó? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah! ¡Corre! 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 Muy bien, sobrinos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y, pues, bueno. Si quieren que sigamos subiendo Free Fire en el canal, el video debe llegar mínimo mínimo a la cifra de 100 likes. Sí, así es. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque en unos días más ustedes sabrán que se va a estrenar la película de Infinity War. Y, pues, mis amigos y yo vamos a ir al cine y vamos a hacer ahí como un mini-blogging, pues, nuestra... ¿Cómo se llama? Opinión sobre la película. Obviamente eso va a tener spoilers, así que quien no lo quiera saber, pues, ya saben, no vea la parte de spoilers, pero si quiere vea, pues, la pequeña parte donde los presento así ya, pues, de cara así, no en el juego, pues, es lo que quiero decir. Muy bien. Eso sería todo. No olviden suscribirse si no lo están para saber cuándo subo video y todo eso. Ya ustedes saben. Compartir el video con sus amigos y dejar like si el video les gustó. Yo soy Tio Tachi y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.